¿Cómo que yo no puedo salir con mi amigo? Un momentico. Mi papá la puede haber contratado, pero eso no le da derecho a decidir por mí. Claro que sí, niña, claro que sí. Porque yo como psicóloga terapeuta estoy en mis condiciones médicas de prohibirle a cualquiera de mis pacientes el contacto físico-emocional con personas del sexo opuesto. Claro, claro, mientras estén bajo mi tratamiento. ¿Qué? Asimismo, mi amor, cuando no ven acá es que tú no puedes andar con este tipo, con mi vida. Tú acabas de sufrir un trauma muy severo emocional, mi corazón, y tú no puedes salir con un tipo como este. Nora, ¿qué le pasa a la tipa esta? ¿Ah? ¿No será que está montando todo este circo porque quiere algo contigo? ¿Ves lo que te digo, mi amor? Este es un reflejo de su yo interno. Este pescuezo lo que te quiere montar es un vacilón. Así que deséchalo, mi hijo, deséchalo, porque sabes que te va a ir peor que con el otro. Mira, señora, le agradezco que respete, porque se me va a olvidar que usted es una dami y también va a tener que escucharme. Samuel, por favor, tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Pandora? Ay, papá, menos mal que llegaste. Esta doctora que contrataste es una abusadora y una grosera. Hija, yo no he mandado ninguna psicóloga. Y es mejor que se explique o ahora mismo llamo a la policía. ¿A ti no es que te había mandado mi papá para que me aconsejaras? ¿Para qué es lo que está pasando aquí, señora? Señorita y a mucha honra. Quítate, mi hijo, quítate. Señor Juan Ángel, déjeme explicarle. Bueno, resulta que cuando yo llegué aquí a esta casa, pues estaba la culebra. Ay, digo, perdón, la señora vía nueva aquí. O sea que a usted lo mandó mi esposa. ¿Y cómo se atreve a engañar a mi hija de esa manera? Pero bueno, ¿qué es lo que se está creyendo limpia? No, 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 señor Juan Ángel. Mire, lo que pasa es que yo tuve que inventar el cuento de que venía de parte de usted porque si yo le digo a ella que vengo de parte de Sazá... Ay, Dios mío, figuras. ¿Que Sazá fue la que la mandó? Ah, claro. O sea que si la señora descubría que venías de parte de Sazá, te botaba patadas de la casa. ¡Exacto, niño, exacto! Bueno, y como ya todo esto está aclarado, permiso, permiso. Ayúdame, niño, con esto, por favor. Ay, gracias, tan amable. Bueno, colorín, colorado. Ay, 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 este cuento ha terminado. Ay, ay, eso no es. Ay, no, gracias. Verdad, Jordi Rosales. Terminaste haciendo lo mismo que hizo Pandora. Y tanto que le criticaste que se haya disfrazado de Hugo y de Sirena. Y ahí está, ahora tú disfrazado de Eva, solamente para tenerla cerca de ti. Ya entiendo, mi corazón. Ya entiendo todo lo que tuviste que pasar. ¿Por qué te fuiste, Hugo? ¿Por qué te fuiste, Huguito? ¿Por qué? Dios mío, ¿qué te está pasando, Jordi? Pues no me importa lo que piense la gente, mi amor. No me importa. Yo te voy a buscar una y otra vez hasta encontrarte, mi cielo, hasta traerte nuevamente a mi lado, mi corazón. Yo jamás te he mentido, mi vida. Yo jamás te he mentido a ti, mi corazón. Yo siempre he estado a tu lado desde el principio, mi cielo bello. ¿Por qué tú mismo me das la oportunidad ni siquiera de oírme, de explicarte? ¿Por qué? Por el amor de Dios, ¿qué hace mi muchacho vestido de esa manera? Tanto fingir delante de los demás. Tanto calarnos vainas de todo el mundo, ¿vale? Para que me vengas a dejar de esta manera. No es posible, ¿vale? Mira, pero yo te voy a demostrar a ti, mi chubetín, que yo te voy a demostrar que te quiero. Te voy a buscar y te voy a decir y te voy a amar como nunca en la vida, mi corazón. Y yo no voy a permitir, no voy a permitir que ese desgraciado de Samuel se aproveche de esta situación para separarte de mí. ¡No! Ay, Dios mío. Esta vez sí que lo perdimos. Ya yo me estaba acostumbrando a que estuviera enamorado de un hombre, pero... Pero ahora también travesti. Si Pantoja se entera de esto, esta vez sí es verdad que no lo va a perdonar. Ya va, o sea... O sea que yo me maté maquillándote no para ir a ver a Hugo, no. Sino para ver a Pandora en la casa de Villanueva. Ay, Beatrizita, es que eso es una larga historia, mi amor. Jordi, pero tú me inventaste toda una historia. Tú me dijiste que... Que ya va, que la familia de Hugo no sabía que él era homosexual. Y que si tú ibas como Jordi, entonces era todo un problema. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Pandora en Villanueva apareció otra vez, Beatriz. Y yo me metí a esta casa haciéndome pasar por una psicóloga que había enviado a Sasa para poder verla, ¿vale? Dios mío, qué lío, Jordi. Pero ya va. ¿Y esa muchacha no es que estaba desaparecida? Bueno, pero gracias a Dios apareció. Ahora Sasa está metida en tremendos aperocos sin saber nada, Beatriz, ¿entiendes? Ok, entonces ahora aclárame algo. Jordi, o estás detrás de Hugo o detrás de Pandora, mi amor. Decídete. Ay, Dios mío. Mira, Beatriz, yo te voy a decir una cosa. Pero júrame por tu vida que tú no le vas a decir nada a nadie. Ok. Resulta que Pandora es Villanueva y Huguito sos la misma persona, ¿vale? Sí, así como lo oyes. Mira, Pandora se hizo basar por hombre solamente por estar a mi lado. Ay, Jordi, o sea que todo este tiempo tú te hiciste pasar por homosexual por quererla, por protegerla. Ay, no, qué macho. Jordi, mi vida, tú eres el único hombre que yo conozco en este mundo que es capaz de llegar así, tan lejos, por amor. ¡Qué bella! ¡Bravo! ¡Bravo! Justamente eso es lo que no abunda en este mundo. Hombres que den la cara por una mujer. Mira, mi niña, hay modos, ¿no? para entrar a una oficina. Por ejemplo, te explico. Se toca la puerta, se dice permiso, ¿puedo pasar? Disculpen. Vamos a ver, mi amor, estamos teniendo un poquito de educación, ¿no? Cuando la urgencia es la que marca el paso, prefiero ahorrarme las formalidades. Además, no es la primera vez que el oficial y yo nos vemos. Eso es verdad, señorita. Pero también es verdad que a ti no te gusta verme en tu casa. Así que yo no entiendo qué vienes a buscar tú aquí. Bueno, es que lo que vengo a decirte es muy importante y te interesa muchísimo. Pero tiene que ser a solas. Beatrizita, mi amor, ven acá, mi vida, ven acá. Déjame sola con la señorita para hablar con ella, ven. Jordi, mi vida, es que discúlpame, pero esto no me gusta nada. Además, esta tipa es una safia, la verdad es que no me inspira pero ni un poquito de confianza. Mira, mujercita resentida, déjala envidia y mucho cuidado con volver a insultarme porque puedes tener en juego tu trabajito. Cálmate, Villanueva, cálmate, deja tu falta de respeto si no te largas por donde viniste. Ven acá, mi amor. Anda, Beatrizita, vete para la casa y hablamos después, por favor, ven. Mosca. Bueno, Villanueva, tú dirás qué es lo que me tienes que decir. Vine a colaborar contigo y con este cuerpo policial. Yo puedo ayudarlos a capturar y desmantelar toda la organización donde trabaja Román Fosito. No pueden saber que tú quieres ayudarnos a nosotros, Caterita, porque déjame decirte que tú y tu familia completa tienen menos cero en confianza con la policía, ¿sabías? Yo sé, yo sé que la familia Villanueva no es del agrado de ustedes, pero lo que vengo a hacer yo hoy aquí es a título personal. Mi familia no tiene nada que ver en esto. ¿Y tú por qué le quieres echar esa vaina a Fonseca? ¿No será que quieres cobrarle el plantón que te metió en la iglesia? Por supuesto que sí. Ese desgraciado se dio el lujo de humillarme delante de todo el mundo. Yo quiero que se arrepienta de todo lo que me hizo. Yo quiero vengarme de él. Ah, ¿sí? Pues entonces si quieres comienzas a hablar de una vez, ¿qué es lo que me tienes que decir de Fonseca que me pueda servir a mí y a la policía? De todo. Nombres, direcciones, números de teléfonos de la gente que lo llama y con la que él hace negocios. No sé muy bien qué es lo que venden, pero lo que sí sé es que ganan montones de dinero. Por lo que veo, la Catira esta no sabe que la mercancía que compra y vende el marido es ilegal. Está bien, Catirita. Vamos a comenzar por el pez más gordo. ¿Qué sabes tú acerca de él? Morales. Ustedes lo conocen. Él es el principal socio de Román que además también está haciendo negocios con mi mamá. ¿Qué tal? ¿No te parece todo de una primicia? Ella ha desaparecido sin dejar rastros. No sabemos dónde está. Como comprenderás mi vida, no vamos a poder ir a almorzar con este problema. Tranquilo, papi, yo te entiendo. ¿Pero ya avisaron a la policía? Sí, está por venir. Ah, discúlpame. ¿Sí? ¿Aló? Pandora, me alegra mucho saber que estás bien, mi amor. Ya Jordi me contó todo y me dijo que hubo y tú... Beatriz, no quiero hablar de eso ni tampoco quiero que me lo nombres. Buenas. Buenas, buenas. Ahora, no sabía que estabas aquí. Te agradezco que no me dirías la palabra. Sí, bueno. Señora, yo no vine porque pusieron una denuncia en la comisaría de un presunto secuestro. Sí, tenemos razones para pensar que Bella ha sido nuevamente secuestrada por Román Fonseca. Sí, parece que el vigilante los vio salir a los dos juntos. Y mientras esté en manos de ese criminal, su vida corre peligro. No se preocupe, señor Villanueva. Yo voy a hacer hasta lo imposible por encontrarla a ella y a ese desgraciado. ¿Y está, jefe? Este hilo de plata, ¿y ese? ¡Suéltala! ¡Suéltala, desgraciado! ¡Estrega a Bella! ¡No tiene copatoria! Créeme, Lirio de Plata, entrégame a Bella y te dejo escapar. Créeme. Vamos a agarrar a Román Fonseca, y se nos escapa. Cuidado, no disparé. Le dije que Román va directo a la central. Le mandé a preparar una habitacióncita con vista a la... Con vista a un par de barrotes, hermano, y a un par de lágras como ese desgraciado. Ahora sí es verdad que ahí no lo saca nadie, ¿oíste? Bueno, Franklin, también tenemos las fotos que yo tomé. Me tomé unas bien buenas cuando se estaba escapando con Bella. A lo mejor ahora sí vamos a saber quién es. Yo necesito, Pandora, que me reveles esa foto hoy mismo y con dos copias cada una. Y también necesito que le... ¡Bella! ¡Bella! ¿Qué hace esto aquí, Villanueva? ¿Cómo que cago yo aquí, Carreño? Bella es mi compañera de trabajo, es normal que esté preocupado por ella. Tú te la das de mamador de gallo, ¿verdad? No, 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 nada de eso. Mira, Bella me alcanzó a llamar de un teléfono y me dijo lo que estaba pasando. Me dijo más o menos a dónde la tenía Román. del hilo de plata, chico. Por eso es que estás aquí. Bueno, lo único que falta es que llegue Orestes para que volvamos a ser la familia unida que siempre hemos sido. Ay, ¿qué tiene de especial esta noche? Tranquila, Curruñes, ya yo te voy a satisfacer esa curiosidad que tienes. Pero hay que esperar a mi papá todo a su tiempo. Bueno, bueno, ya va. ¿Qué tiene que ver? O sea, no te entiendo. Es algo que estará relacionado contigo. No, a veces estas reuniones terminan siendo una emboscada. Pues espero que no se tarda mucho porque yo no tengo paciencia para estos simulacros de familia feliz. Olimpia, ¿cómo puedes estar pensando en celebraciones si no sabemos la suerte que ha corrido Bella en este momento? Mira, mijito, yo estaba en la cárcel y cuando llegué ustedes estaban brindando con champán. Buenas noches, familia. Bueno. Bueno. ¿No lo he hecho y qué haces aquí? Yo pensé que no ibas a acompañar a la muñeca. Y así va a ser. Porque Lorenzo y yo nos vamos a divorciar. ¿Lorenzo te vas a divorciar? No es posible, pero ¿y cuándo tomaron esa decisión y por qué? Mamá, tú vas a seguir con lo mismo, chica. Fue una decisión que tomó tu papá y yo la acepté porque es lo mejor para los dos. espero que no dejemos de ser amigos por eso. No, por supuesto que no, Lorenzo. Pero, ¿y por qué tú tienes la cara así y esos golpes? Me atraco a mano armada. Sabes cómo está la situación en este país, la delincuencia desbordada, pero nada importante. Se puede saber cuál es el acontecimiento. Pero no te pongas nervioso, Lorenzo. Parece que se trata de un secreto que se va a develar. Espero que alguien haya tenido la delicadeza de avisarle a mi hermano. Sí, sí, en cualquier momento está por entrar en esa puerta, pero ya que estamos todos aquí, podemos brindar. Exacto, exacto. Por mi frustrada boda, que la prefiero mil veces a que un hombre me deje plantada después de haber estado toda una vida con él. ¡Basta, Diana! ¡No te soporto más! Bueno, mami, ahorita lo importante es que ella aparezca, y que el desalmado ese no le vaya a hacer algo que... ¡Ay, no, 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 Beatrizita, por Dios, no digas eso! ¡Ay, yo no puedo ni comer de la preocupación! San Antonio, por favor, protégeme. San Antonio te hizo el favor, Sasa, porque encontramos a la Chama como una uvita. ¡Ay, mija! ¡Qué maravilla, Jordi! Cuéntame, ¿cómo fue? Bueno, lo que pasa es que el desgraciado de Román Fonseca quería abusar de ella cuando... ¿Y entonces qué? ¿Llegaron ustedes a tiempo y lo impidieron? Ojalá, Beatriz, pero no, porque se nos adelantaron. El hilo de plata llegó y la rescató primero que nosotros. ¡Ay, tenía que ser él justamente! Bueno, pero lo malo es que ese delincuente se la llevó y bueno, y no sabemos dónde la tiene. ¡Ay, dónde va a ser, mi amor! ¡En el cielo! Tú no te preocupes por ella. Bella no puede estar en mejores manos. ¡Aso sí que no! Ya estoy harta, Ariadna. Me cansé de tus indirectas, tus comentarios fuera de lugar y tu descaro. Muñeca, ¿pero yo qué hice? ¿Quieres que te diga qué hiciste, Ariadna? Mamá, por favor, estás arruinando el momento que puedes ser el más feliz de mi vida, chica. La verdad es que jamás te había visto así, muñeca. Yo mejor me voy. Ya tengo suficientes problemas. No, no, ni se te ocurra. Mi mejor amigo y consuegro tiene que estar presente. Tu hija dijo que es importante. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cuál era la sorpresa? Bueno, llegó el que faltaba. ¿Se puede saber dónde estabas tú, Erestes? Resolviendo algunos asuntos muy importantes. ¿Y entonces, cuál es el misterio? Bueno, tengo que decirle algo muy importante a la familia y principalmente a ti. Bueno, ya va, pero un momento, un momento. Primero vamos a brindar. Nifa, por favor, traes las copas y la champaña. Chiquila, que les dé la dulce noticia. ¿Pueden decirle una vez de qué se trata todo esto, por favor? Bueno, Orestes y yo... ¡Ay, por favor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Peña de la Rosa está muerta! ¡Ella muerta! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!